La escuela José María Morelos del municipio de Álvaro Obregón cuenta con dos turnos, el matutino y vespertino. Después de las seis de la tarde se cierran las puertas. Nadie da clases en la tarde-noche, como señala la plaza de profesor asignada a Alejandro Echevarría Zarco, mejor conocido como el MOSH. La población de esta comunidad asegura que aunque desean clases nocturnas para adultos, no hay docente que los atienda. La institución primaria permanece cerrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues lleva semanas sin clase bajo el pretexto de exigir pagos de adeudos. Nosotros sabemos que no hay clases porque se fueron a paro, que les deben dinero de vacaciones y, o sea, de muchas cosas. El MOSH, como se le conoce desde 1999 por sus actos vandálicos cuando era estudiante en la UNAM, según los habitantes de Álvaro Obregón, no trabaja en este centro educativo, pero sí recibe cada quincena su cheque. Cuenta con su plaza, según excompañeros de estudios de Echevarría Zarco desde el 2011. Mi compañero, claro que es maestro, obtuvo una plaza por concurso, como se obtuvieron muchísimas plazas en este estado cuando era legal obtenerlas así. Ana, esposa de Alejandro Echevarría, está totalmente segura de su inocencia. Su pasado dice no debería mezclarse con su reciente detención, porque tuvo en su contra cinco procesos penales federales y fue absuelto en todos. Lo que están haciendo es por su figura política, de la cual él está totalmente tranquilo, totalmente orgulloso. Resume el libro cinco procesos penales federales en el 99 y salió totalmente libre de ningún cargo, por eso es que él tiene su plaza federal, ni siquiera es una plaza estatal, aquí está el talón de pago, es una plaza federal. La esposa de Echevarría Zarco aseguró que presentará denuncia penal contra autoridades locales por difundir la fotografía del MOSH, a quien presuntamente se le vincula con el delito de allanamiento y sabotaje.